Hoy aprenderás en Ubuntu Linux 24.04 LTS. Abriré una carpeta, para que vean. Cómo aumentar el tamaño de los iconos. Como lo que verás ahora mismo. Hasta poner el tamaño que prefieras. Vamos de una vez le darán en la carpeta a las tres rayas. Luego menú principal. Luego que están aquí le darán donde dice. Tamaño del icono. Luego van aumentando hasta el tamaño que prefieran. O disminuyendo en caso de poner todo el tamaño del icono. Ustedes eligen el que más les guste. Observarán cómo irá cambiando. Ahora vamos a hacer el ejemplo con dos fotos. Si quieres más vídeos como este deja tu like. Y comentario debajo de este vídeo. Si quieres algún vídeo me lo dejas en los comentarios y tus sugerencias.